Ya, elaborele el margen de dos centímetros. Como yo sé que mis niños del quinto B son expertos, ¿quién dice el margen de dos centímetros? ¿Y nosotros por defecto? Ya, hasta ahí, por favor, vamos a tener todos. Los niños que ya tengan hasta ahí, como usted ya maneja el Zoom, me coloca solo la manito del emoji en la pantalla. Diego, vamos encendiendo la cámara. Voy a ver quién más no tiene encendida la cámara. Recuerde que si usted tiene algún problema con su cámara, tiene que decirle a su tutor o tutora. ¿Sí? ¿Me puede repetir cómo ponemos esos puntos? Todavía no estamos en los puntos. Ahorita estamos solo en el margen. Estamos con el título que dice lámina tres guión unidad tres. Los niños que les dejé entrar en este momento recordarán que ya son doce y veinte. ¿Sí? Por esta ocasión les dejé ingresar el próximo jueves. Ustedes lo hacen. Muy bien. Los que ya tengan, muy bien. Estefanía ya tiene el margen y el cajoncito puesto lámina tres guión unidad tres. Muy bien. ¿Quién más ya tiene? Póngame el emoji en de la manito. Adel también ya tiene. No se preocupe, Sebastián Carrión. Helen también ya tiene. Solo tres. Tres nomás ya tienen hasta ahí. Eso. Muy bien, Sebastián. Recuerde que ya puede trabajar directamente con el esferográfico, ¿no? Muy bien. Lady, Valentina. ¿Quién más se va sumando? Alexander. ¿Quién más pone? Cintia. ¿Quién más pone la manito? Jesús. Muy bien, Jesús. Ya. ¿Quién más pone la manito? Johanna. Muy bien. ¿Quién más pone la manito? Matthew. Muy bien. Leonardo. Excelente. Ya. Muy bien. Vamos a esperar un poquito más que todos tengan hasta ahí. El margen de dos centímetros. El cajoncito de dos. Colocamos el título lámina tres guión unidad tres. Muy bien. Vamos a iniciar. Esperemos un poquito más. ¿Quién más se suma? Keylan también ya tiene listo. Póngame el emoji de la manito. Usted ya sabe utilizar el Zoom en su computadora. ¿Quién más pone la manito? Solo me quedó hasta Keylan. Ya tiene hecho. ¿Quién más pone la manito en el Zoom? Diego. Muy bien. Yadiel. Scarle. Mónica. Ya. Ya estamos la mayoría. Ahora sí. Vamos a iniciar. Milena. ¿Ya tenemos el margen? ¿Ya tenemos hecho Milena? Ah, espérense un momentito. Déjenme activarles el micrófono. Yo les desactive. Listo. Listo, Milena. Confírmeme, por favor. Sí. Ya. Milena. Léame la indicación que se encuentra en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué nos dice? Grafique un marco. Arcoiris de siete centímetros y con los siguientes grados. Forme los colores. Muchas gracias, amiga. Ya. Antes de iniciar, levánteme la mano. Así, de esta forma. ¿Quién sabe graficar ángulos? Usted ya deberá haber aprendido en matemática, en geometría, los ángulos. Vamos a ver. Una. Dos. A ver, Cintia, ¿qué tipo de ángulos tenemos? Dígame. ¿Puedo decir otra vez? ¿Qué tipo de ángulos tenemos, Cintia? Tres. Treinta. El ángulo. ¿Cómo? La clasificación en matemáticas. ¿Cómo se llaman los ángulos? ¿Cuál nomás tenemos? ¿Quién recuerda? No graba. Todavía no están en los ángulos. Verá que eso vimos hasta en cuarto de básica, vimos los ángulos. Agudo, obtuso y recto. Eso. Agudo, obtuso y recto. Gracias, Emily. Correcto. Ya. Con ellos vamos a trabajar. Vamos a continuar. Primerito, vamos a graficar el arco iris. Para ello, pónganme un puntito en la mitad del espacio que les sobra. Un puntito. Ahí está. Pónganme un puntito en el espacio que les sobra. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esos puntos? Síganme las indicaciones. Primero digo, un punto en la mitad. Un punto aquí en la mitad. Primerito. Ya. Hasta ahí estamos. Como nos dice que construyamos un arco iris de 7 centímetros, voy a utilizar mi escuadra. Miren. Ya mandé a hacer una escuadra del tamaño de mi pizarra. Entonces, como usted ya sabe, armar círculos, vamos a hacer el arco iris, que es la mitad de un círculo. Si tengo el punto de la mitad y quiero armar la mitad de un círculo, ¿qué número le pongo aquí? Con mi escuadra. El cero. Eso. El cero. Coloquémosle. Ahí está el cero. ¿Qué número? ¿Es un escuadra grande? ¿No me puede repetir? Profe, ¿puedo repetir cómo fui a ver la escuadra? Estamos aquí con el cero. Estamos aquí con el cero. ¿Qué número busco hacia arriba? Seis. No. Mire las indicaciones. ¿Qué nos dice? Pero, profe, ¿cómo hacemos nuestros puntos para poner el cero? Siete. El siete. Ahí. Entonces, aquí le pongo el... Profe, ese punto del medio es... El centro. A la medida. Es el centro del espacio que a usted le sobra. De la hoja. Pero, ¿cómo hacemos ese punto, profe? De aquí. Acá es el centro. Los niños que quieren poner el centro. ¿Cómo haría? ¿Quién me da una idea? Verá que eso también ya le enseñé. ¿Quién me da una idea? Yo le digo la idea. Atentos. Si usted quiere saber este centro, coja su regla de 30 centímetros. Colóquele desde aquí. Cero. Y mira cuánto tiene. Desde aquí hasta acá. ¿Qué operación matemática utilizo para encontrar el centro? ¿Quién me dice? ¿Qué operación matemática utilizo para encontrar el centro? ¿La? División. 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 Correcto. Ya. El centímetro cuarto tenga de aquí a acá y divide para dos. Veinticinco y medio. ¿Qué va a llevar aquí? Veinticuatro y medio. Hágame con números enteros. Yo tengo veinticinco y medio, profe. ¿Cuál es el día? Ya. Olvídese del medio. Solo con veinticinco. Sería doce y medio los que tienen veinticinco. Y el veinticuatro, profe, y medio. Veinticuatro. La mitad de veinticuatro. Para dos. ¿A cómo? A dos. Ya. Hasta ahí está. Ya. Continúo. De aquí a acá, siete. Ahora, si coloco la escuadra ahí, cero, ¿qué número busco en este punto? Siete. Siete también, correcto. Siete. Siete a la derecha. Ahí lo tenemos. Siete a la izquierda. Siete. Siete a la izquierda. Ya. Hasta ahí estamos. Sí. Algunos. Tienen el compás pequeño. Las patitas no se abren mucho. Para ello, si no le alcanza su compás, búsquese algo circular que usted pueda hacer el medio círculo. La media luna que voy a elaborar. En mi caso, yo voy a hacerlo con mi graduador. Voy a unir estos puntos. Y a usted le tiene que dar la misma figura que yo tengo aquí. A usted le tiene que dar lo mismo, ¿no? Lo mismo le va a dar a usted. Si no le alcanza su compás. Todo eso está re grande. Si no le alcanza su compás, busca algo circular para que pueda hacer ese arco. Y cerramos el arco. Ya. Todos deben tener esa figura. Todos vamos a tener esa figura. Yo creo que yo no traje el compás. No hay problema. Busque algo circular que pueda hacer ese arco. ¿Puede ser un plato? Claro. Correcto. Aquí vamos a poner en práctica nuestra imaginación. A buscar soluciones. Porque algunos tienen el compás cortito. Las patitas son muy cortas. Que no le permite hacer grande un arco. Los que estamos hasta ahí. Y de igual forma, póngame la manito. Pone ahí la manito. Yo casi llego. Pero no es tan grande. Bueno, ya. Eso, ya. Y se me metió la junta de mi compás. Ya, eso. Voy a esperar unos minutitos que todos tengan esa figura. Todos vamos a tener esa figurita. Voy a esperar unos minutos. Gracias. 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 Y miren, aquí tenemos los grados. Ahora sí, todos sí tienen el graduador. Yo no tengo tampoco, pero... Si no tiene graduador, no se preocupe. Recordará Diego en la casita volver a ver el video y construimos utilizando el graduador, ¿no? Entonces, ¿vamos a utilizar el graduador? Sí. Dime, observa. Le hago un recordatorio. Yo le voy a ayudar con los tres primeros grados. Pregunta por un punto. ¿Cómo me doy cuenta? Atentos, ¿cómo me doy cuenta cuando yo tengo un valor en grados? ¿Cómo me doy cuenta? Por un punto. Porque está elevado a cero. Eso, correcto. Ya le pongo, amigo, a Tapuma su punto. Así es. Cuando yo tengo una cantidad elevada con un cero chiquito. Pero no se llama cero, se llama grado. Se llaman grados. Correcto. ¿Ya? Iniciamos. Atentos. ¿Usted aprendió que en el centro del graduador, ¿qué va a ir ahí? ¿Quién me dice? Va a ir el más. No es cierto. Ahí está. El más. Le coloca usted aquí. Este cero tiene que estar acá. Cero. Y voy a buscar. El primero me dice 30 grados. Cero. 10, 20, 30. Aquí está. En los grados vamos a utilizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colores diferentes. Para graficar los grados vamos a utilizar siete colores diferentes. Ahí tengo los 30 grados. Cojo la escuadra o la regla. Y le uno al centro. Ya está. Le pongo un visto. Ya tengo los 30 grados. Voy a graficar ahora los 50 grados. Yo como no tengo muchos colores, voy a hacer solo con azul, rojo y negro. Voy ahora con 50 grados. De igual forma coloco ahí. Cero, 10, 20, 30, 40, 50 grados. Ahí está. Utilizo mi escuadra. Ahí. Muy bien. Voy con el siguiente. 90 grados. 90 grados. Ubico la escuadrita. Cribo el graduador. 90 grados me dice aquí. Ahí está. Ahí está. Escuadra. Escuadra. Ahí están mis tres primeros grados. Del color que usted escogió, por favor, usted le pinta el entorno, ¿no? Por ejemplo, si yo escogí rojo, todo esto, yo le pinto de rojo. El siguiente, si yo escogí azul, esto le pinto de azul. Esta partecita yo como escogí negro. ¿Podemos pintar con cualquier color? Claro, con cualquier color. Yo le pinto de eso porque yo no tengo más colores para la pizarra. Usted escoja siete colores diferentes, ¿ya? Y le va pintando. Sí. Vamos trabajando los niños que tenemos el graduador. Vaya graficando los otros grados. Ciento veinticinco, ciento cuarenta y cinco, ciento sesenta y cinco y ciento setenta y cinco grados. Vamos graficando, por favor. Graficamos eso, profe. Claro, grafique el resto de grados. Yo le ayudé los tres primeros. Para que usted entienda y recuerde cómo se hacía. ¿Cómo eran los tres primeros? Ya le mostré. Colocamos el graduador. Ahí. Aquí siempre va en la mitad. El cero acá a la derecha. Y busqué cero, diez, veinte y treinta. Y ahí le pongo el punto. Lo mismo en el cincuenta. Lo mismo en el noventa. ¿Ya? Profesor, el arcoíris es de triángulo. Eso, vamos, vamos ya. Vamos completando. Recuerde. Sí, profe. A ver, póngale. Dígame presente. Presente. No está, está más o menos. Ya. Eso, pero con colores, ¿no? Las rayas debe estar con los colores. Sí, tan solo me falta pintar. Ya, eso, vamos pintando. Pero mire qué es lo que le dice adicional. Dice, forme los colores. Complete el dibujo con un paisaje. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ese arcoíris vamos a completarle con un paisaje. ¿Y cómo le vamos a completar? Atentos, niñas y niños. Vamos a realizarle ese arcoíris con una carretera. Atentos. Los niños que voy a esperar unos minutitos, que todos ya terminen de graficar el arcoíris para enseñarles a hacer la carretera. Atentos. Atentos. Los niños que ya hicieron de graficar los grados que faltaban, me coloca la manito, me levanta así la manito de usted, me pone la pantallita. Ya muy bien, ya tengo algunos. Muy bien, Cintia, Adel, Mónica también ya lo tenemos. Vamos esperando otro tiempito para que todos tengan. Yo también voy a terminar de graficar. Ojo, donde yo ponga los grados, usted también debe cuadrarle lo mismo. Voy con 125. Pongo el graduador. 90, 100, 110, 120. 125 es lo mismo que decir 120 y medio. Sí, ahí está. A esa altura debe haberle dado 125. Ahí lo tengo. ¿No? Profe, a mí me quedó así. Sí. La voy a completar para que usted lo observe. Voy con 145. Coloco ahí mi graduador. 125, 130, 140 y 5, o también conocido como 140 y medio. Ahí lo tenemos, mire. Ahí lo tenemos, mire. Voy ahora, le toca 165 grados. 165 grados, graduador, ahí está, 145, 160 y 5. 165, estamos por aquí más o menos. 165, ahí está. Ahí lo tenemos. Y por último, el 175 es un delgadito, es una línea delgadita, mire, que me va a dar a mí. 165, 175 está por acá. No, no hay que pintar mucho ahí. Claro, no hay que pintarle mucho. Corre, no le vamos a pintar mucho. Ya. Está igualito que el mío, profe. Hasta ahí. Así tuvo que haberle quedado el arco iris. Vamos con la carretera. Atentos. Téngame listo la escuadra. Téngame listo la escuadra. ¿No le pintamos todos los cuadritos en blanco? Claro, tiene que pintar. Por eso usted ha escogido siete colores. Del color que escogió, le pinta, le pinta, le pinta, le pinta. Póngame la escuadra de esta. Ahí atentos. Todos, atentos. Ahí póngame la escuadra, con ese puntito. Hacia abajo. Póngame un punto aquí. Ahí está. Al otro lado. Igual forma. Con la escuadra coloco ahí. A la altura de este punto. Coloco otro punto acá. Retiro que tiene esos dos puntos. Con pintura café. Con pintura café. Escucharánle bien. Con pintura café. Me une de esta forma. Miren en la pantalla. Ahí. Con pintura café. Asentado. Le repasamos a la línea. Me voy al otro lado. Le repasamos a la línea. Sí. Ahí está. Tenemos hasta ahí. ¿Listo? Aquí ponemos un puntito. Un puntito aquí. Y otro puntito acá. Bien. Ahí póngame un puntito. ¿Sí? Así mismo. Con pintura café. Hacemos otro. Otro puntito. ¿Eh? Acá también. Uno. ¿Sí? Sí. Ahí es. Gracias. ¿Las montañas hacemos con verde? ¿Las de al lado? Con café, las líneas y por dentro sí. ¿Qué técnica vamos a ocupar? Me va a ocupar la técnica de la difuminación que usted aprendió con Carmín. Con un papel higiénico, raspamos a la pinturita verde, verde claro, verde oscuro. Difuminamos. Mírenme la pantalla. Las montañas le pintamos de color verde. Ojo, con papel higiénico, un pedacito, sacamos el polvo, difuminamos a las montañas con pintura verde y con pintura celeste, escuchárame bien, con pintura celeste difuminamos el resto del cielo. Entonces, usted con la pinturita verde, papel higiénico, le difumina y le va a quedar verde las montañitas. Y con pintura celeste difuminado con papel higiénico. Difuminamos, difuminamos el cielo. Hasta ahí. Difuminado. Cuidado con hacerme las líneas que yo estoy haciendo. Yo lo hago para que usted me entienda dónde va difuminado. Porque usted tiene el polvito y tiene el papel higiénico. Yo le pongo de esta forma para que sepa hasta dónde va difuminado. Si tiene alguna duda, por favor, recuerde que el video se encuentra... ¡Gracias! ¡Gracias!